Ah, la verga. Ah, es que no hemos capturado. Ah, es que hay uno. Están sufriendo perdidas. Ok, bueno, ya como están los cuatro. Voy a sacar el... ...el spawn beacon. Eh, que pedo, ¿por qué? En el helicóptero. Y... pinche vato, weee. Tomaron el control... Ja, ja, ja. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. ...de la guerra. Te ahorras aquí, weee. Perdida la verdad, weee. Pende. ¿Qué te mató Sam? De ahí, del punto, weee. Al vato que está dentro de la casa, ya lo maté, weee. Ah, que verde. A, el mismo vato, weee. Va mal. Ahí está el spawn beacon. No, 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 no. Lo costaba, weee. Ignoren ese comunicado Hay peligro en el marcador Estoy cerca ¡Gracias! ¡Viva! 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 En la casa de enfrente que tienes ahí hay gente ¡Hola! ¡Hola! ¿Viva? No nos está moviendo ¡A la vera! Acabo de salir Estoy quemando un vato ahí Vamos prendernos ahí ¡Viva! 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 Se pueden revir No traigo para... Ya está de ahí Tenemos el sector rápido Todos los sectores están asegurados Un batón en el techo, en la casita donde estábamos Ahí tiene raza adentro, güey Les queda la mitad de sus fuerzas Hay un sniper aquí atrás, güey Ya sé, güey, pero... Está incrusteando al vato, güey, bueno, hola Un objetivo está bajo ataque A uno, a uno, estamos perdiendo a uno No, sobrevee tres, güey, porque está de su lado, de su campo, güey Olvídenlo Y los tenemos aquí, corto ¡Marqué a un helicóptero, envenido! ¡Sicóptero, quinto lor! ¡Encontré peligro! ¡No mames, güey! ¡Pinche recoiles, güey! ¡Me caga el puto palo, güey! ¡Ah! Hay un vato más aquí, pero no lo veo, güey Ya, lo maté a este lado Ahora va El careco Niños del careco, hace rato De uno Al punto de allá, a moverse Objetivo perdido, debemos recuperarlo Está haciendo esto a Tokio, güey Queriendo recuperar gente Las tropas aliadas están avanzando a Bravo 1 La madre, estoy cayendo en cuenta que estaba el mío desde que entré ¡Jajajajajajaja! ¡Jaajajajajajaja! Vamos a B1, vamos a B1 ¡Al lado enemigo! Olvídenlo ¡Guerda! tenemos aquí en B1, su hermano habla verga estamos sufriendo bajas esta no toparado, esta no toparado una hola están atacando uno de nuestros objetivos voy a buscar ese spawn beacon voy a buscar ese spawn beacon del otro lado del mapa, hay que movernos marcador colocando peligro por allá, en mi zona el enemigo ya no se mueve tomamos el control del sector Bravo no se mueve nuestras fuerzas controlan la mayoría de los sectores uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque cabrón para que es esta madre acabamos de perder un objetivo bravo 2 bravo 2 fue tomado por el enemigo helicóptero marcado sigan resistiendo en el en el hangar que esta destruido donde esta el carro de guerra ese hay como 4 en el hangar ahhh que mierda hay unos pinches snipers hay unos pinches snipers hay unos pinches a unos 90 metros de su posición objetivo abatido detector charlie esta bajo nuestro control jajaja doble con la incendiaria jajaja hay gente aqui ya estaba comiendo pito yo perdon mmmm pito jajaja jajaja jajajaja ahi esta un pinche robo esta cambiando un vato parece que es el robo ahi esta hikare con el en la barrita en la barrita de madera ahi han visto otros tambien esta matando en mi robo 2 veces me ha matado estoy viendo infanteria enemiga a 70 grados a 90 metros de mi posición jajajaja los necesito por acá 3 veces we vayan allá vayan por mi we yo ya estoy muerto a ver si en alfa 1 estaba un vato cabezana ahi ahi esta ahi esta por donde esta yo ya lo vi asi ese donde me mataron no 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 donde me mataron hay dos uno tienen el test y uno adorno si hay de fuego escondido Nuestras tropas perdieron un objetivo. Voy hacia allá. Ah, no me canse de ir, wey. Puta madre, wey. Me tiraron un vergazo, wey. No, el recoil es. Puede ser conmigo, eh. Ese wey que está ahí escondido ya me tiene hasta la verga, wey. A ver, fío. Mmm, nos pueden marcar, wey. Acá abajo. Olviden lo último. Ahí está uno abajo. Muévanse a esta ubicación. Qué pedo con este vato. Váyanse al marcador. Es que verga no me mato. Objetivo abatido. Seguir resistiendo en esos sectores. El enemigo tiene problemas. Nuestros aliados están avanzando a Alpha 1. Capturaron el sector Bravo. Hola, amigo. Si no los detenemos, tomarán todos los sectores. Está mal, wey. Tengo un tanque aquí, wey. Manejado por mouse. ¿Con qué? ¿Mato a este vato, wey? Puta mierda. Con el mouse, amigo. Son letales con el mouse. Conquitando los puntos. Hay que agarrar a Alpha 1, wey. Comenzando el ataque. Podemos hacer uno. Aquí anda un B1 ya, wey. Lo boludo. Pero, mira. No. 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 Esa. No. 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 Contenedores, contenedores. ¿Por qué no caminas? Por verguita, por verguita. Marcado en rojo. Oye Nero, tú ya confiaste los vehículos, que lo siento muy raro. No lo sé, nunca me he subido a un vehículo. Nunca me he subido a un vehículo, así que no soy el indicador ahorita. El enemigo ataca a uno de nuestros enemigos. Me están tirando de a uno, come on. El pinche sniper aquí ha tragado. El carrito este, wey. Ya cayó, ¿no? Ya cayó el sniper. Donde nos mataron al tanque, está un mato clavado. Se bajó el foto, wey. Agarró el tanque, agarró el tanque. Ah, posto, hay un sniper ahí arriba. Están buscando una nueva posición, vayan. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. No, wey. No le dije que dé una pinche vuelta, wey. Ah, que mamón. Vayan a la verga, puto. Vayan a la verga, puto. Vayan a tomar el helicóptero. Vayan a tomar el piloto también. Atrás, atrás. Chingado. Este podría ser su último ataque. Quedan pocos rusos. Y si les estamos metiendo una calentada bien duro, puto. No se lo es, wey. No se lo es. No se lo es. No se lo es, wey. Estoy llegando. Hay un vato enfrente. Aguantame. Un segundo. Te tengo. Aquí enfrente, wey. Aquí enfrente, cruzando la calle. ¡Muchas culitos, güey! ¡Necesito un segundo! ¡Ya, ya! ¡16! ¡16! ¡Hostil abatido! ¡Tengo que recargar! ¡Aquí están a mi derecha, güey! ¡A mi izquierda! ¡Se va a acabar! ¡Almarc! ¡Zona peligrosa! ¡Está cerca de mí! ¡Vamos! ¡Estamos combatiendo en Bravo 1! ¡Ahí está! ¡Se acabó! ¡Ganamos la batalla! ¡19, güey! ¡Qué mami! Yo no era doctor, todo bien. ¡Halo! ¡Mira, el Nero trae el... ...nue gun on the block! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Sí, man! ¡Oh! ¡Están bien raros los controles de vehículo, güey! ¡Ya le moví, güey! Pero sí existen los viejos, eh, güey. Están. ¿Cómo se llaman? Eh... Le puedes poner Legacy, y luego le puedes poner... Pero, ¿de cuál? ¿De qué...? ¿De qué cosas estás cubriendo? ¿En general, güey? Bueno, es que no... Todos los que he agarrado, todos los siento raros los controles. Es que sí están... Sí están raros, güey. ¡Ja ja ja! ¿Y por qué no agarras esto? A ver cómo se siente, güey. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! A ver si se siente raro, güey. ¡Muy buena idea, eh! ¡Ja ja ja! Y es que entraron donde dice Control, y ahí viene... Esquemas de control. Ahí viene Grand Driver, Transport, Aircraft... ¡Ea! Soy una... Ahí los cambios, ya los cambios, güey. Sí, esto y yo somos artilleros aquí, Nero. ¡Hala, güey! Ah, este... Nos tocó a Loic. Y ya nos está chacaleando... Y el baboso este nos trazo... ¡Halo, halo! ¡Se bajó el bato, güey! Y un pinche tanque a un lado, güey. Va a explotar esa madre. ¡Hala, güey! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué pendejo! ¡Cucerote, güey! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Asa se les subió, mamón! ¡Los técnicos controlan el sector Charlie! ¡No, mamón! O sea, mermarles ese dos... Si no los detenemos, tomarán todos los sectores. ¡No, mamón! ¡Tranque! ¡A bajar! ¡No tuvieron los coiles, güey! ¡Ah! ¡La marca! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡La verga! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Le dejé las minas y se las troné, mamón! ¡Ja ja ja! ¡Y se murió, güey! De nada, dos. Hay un batito, eh. ¡Eh! ¡Helic... ¡Ah, no! ¡Vamos ahí en este! ¡Vamos bajando, vamos bajando, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué raza, güey! ¡Qué raza, güey! ¡Qué raza! ¡Ahí adentro! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No, no veo nadie, güey! ¡Ahí maté al vato, no? ¡A la verga! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Llevo otro tanque, güey! ¡La mayoría de los sectores ya están bajo nuestro control! ¡Le shingué al vato del C5, güey! ¡Pero aquí tengo otro, güey! ¡Ah! ¡Sí, bueno! ¡Ah, me le shingué! ¡Eh! ¡Falta uno, falta uno, falta uno! ¡Tomaron el control del sector Bravo! ¡Tío, Juano! ¡Bob Marley, güey! ¡Toma, güey! ¡Muerte dos, güey! ¡No hacen ni verga esos pinches vatos! ¡Viene uno, fam! ¡Buena bola! ¡Fuerte a la verga! ¡Ya! ¡Tenemos que ir hacia allá! ¡Viste atrás, güey! ¡Muerto! ¡Edshot, papá! ¡Tío Juano, guay! ¡Tío Juano, güey! ¡Tío Juano, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marcaron rojo, güey! ¡Tan cerca de la bandera, güey! ¡Está saliendo en el suelo! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Muerte! ¡Muerte, también el tío Juano en tanque, güey! ¡El enemigo avanza hacia Charlie 2! ¡Y le di al tío Juano! ¡Y! ¡Qué mamón, güey! ¡Otro! ¡Me agarró corriendo, güey! ¡Ya no es de ellos aquí, no! ¡Sí, mamón! ¡Y si los matamos van a salir más lejos! ¡Ahí está! Cerca de la bandera Hay un vehículo, donde hay un vehículo que viene acercando, güey ¡Mira el punto, güey! ¡Muero, en la casita de aquí en frente! ¡Ya lo maté! ¡Ahí! ¿El de ahí? ¡Sí! ¡Uy, me tiraron de atrás! ¡Good ball! ¡Esto es el helicóptero! ¡Estoy marcando un helicóptero! ¡Olviden eso! ¡Detecté un helicóptero! ¿Cuál es la situación? ¡Dura chingarse a uno tan grande! Venía un vehículo, eh, está en corto un vehículo, güey ¡No se está avanzando con el mapa! ¡No podemos dejar que esto siga así! ¡No traigo, no traigo para tronarlo, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Si traes a mí, güey! ¡Un helicóptero! ¡Woo! ¡Aca viene arriba! ¡El Norte, el Norte! ¡El Norte! ¡El Norte! ¡No sé! ¡Es el Norte! ¡Deberíamos volvernos aquí! ¡Nuestras tropas capturaron el sector charging! ¡Se cayó, pinche helicóptero! ¡Objetivo asegurado! ¡Nuestras fuerzas controlan la mayoría de los sectores! ¡Ja, ja, ja! ¡Mapaca! ¡Tú morir! ¡Sorte de un tanque! ¡Llegué el helicóptero! ¡Un helicóptero a la pieza de dos, güey! ¡Le di un rifle a la pieza de dos, güey! ¡Le di un rifle a la pieza de dos, güey! ¡El tío Juano, güey! ¡Helicóptero detectado! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí voy para allá otra vez ¿Está en Tijuana? Ahí donde está el Nero muerto, está... ¿Está en Tijuana? ¡Sí, güey! ¡Ah, la mierda, cabrón! ¡Jum! ¡Ah, trae tanque el señor! ¿Por qué no me diste, amigo? ¿Por qué no ven ni vergas por eso? Ja, ja, ja. Hay un vato apatillo, ¿no? Allá abajo. Muerto. El enemigo está combatiendo en Charlie 1 El arcángel borracho Y viene el tío Juano para acá para atrás Con el dron, güey, lo puedes hacer IMP, güey, bloquearlo, buena madre, güey Con el dron, con el dron ¿Quién trae dron? Ah, yo traigo, güey, güey Es que pensé que el Sandin lo traía, güey Está atrás, lo voy a bloquear una madre ¡Oh, me atoré, me atoré! Me pedí un chingazo, güey No le puede pegar, no le puede hacer nada, una bola, güey Aguanta, aguanta, lo vuelve a tronar, güey, porque no va a nadar ¡Carajo, aliado herido! ¿Otra vez atorado? Ya me ching, me sacaleo, güey Ok Le di tres Igual aquí lo voy a traer a pan y verga, güey No, con C4 lo voy a mermar, güey De 5 Nuestras fuerzas perdieron Charlie 1 Sigue mermado, eh, sigue mermado Se va a ir, se va a ir, güey A ver, era un tanque, ¿no? Sí Y aquí anda arriba, güey Sí, ahí voy, ahí voy Estamos asegurando el objetivo Charlie 1 Ya no puedo hacer nada, güey Aquí está, güey, aquí está Ahí voy, ahí voy, llegato, ahí voy Está atorado, güey 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 Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ahí voy a empezar a asegurar sectores Ahí está, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada Ahí lo atropelló, güey Ahí lo atropelló, güey Ahí voy a detonar el C4, el C5, güey No hay pedo, no hay pedo, lo voy a traer para mi verga aquí Todo el rato que pueda ¿Le chingó el dron? No No, anda exactamente arriba de él, güey El vato no sabe qué hacer, güey No mames, el mismo moto me mató, güey Andaba buscando eso, güey Ya se fue, güey, se fue Foto a la verga A ver, ¿hay raza aquí, güey? Sí, hay raza, güey El sector Charlie está bajo nuestro control ¡Te perdiste! ¡Regresa a la batalla! Ahí viene otra vez, güey Ah, yo comiendo a Mondo aquí Gracias, griego Ahí anda el tío Juan De nuevo fue el Sandin Fue el Sandin, me quedo acá a morir Ahí viene, ahí viene otra vez, ahí viene otra vez, güey Ahí viene otra vez el tanque, güey Sí, atrás del... Ahí voy No, lo voy a armar Está armado El helicóptero arriba Estoy rastreando un helicóptero Está armado, está armado Está armado Ya, 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 ya está disponible No olvídalo No volverán a armar, güey Ah, qué larga Está armado Está armado, está armado No puede ser nada, güey Ya se fue, ya se fue Ahí se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, güey Sí, güey Sí se bajó, güey Se fue para... para... Para su zona, pero... Para el área, sí Pero sí está hasta arriba el carro, güey Sí, güey, está imputeado Helicóptero enemigo A 240 grados Bastante lejos Ahora sí que todo lo toma para ni verga, güey Nuestras tropas perdieron un objetivo Por ahí no es ¡Regresa! El Sandin Ahí viene, ahí viene, ahí viene A 10 grados 1 0 A unos 300 metros Va a clavar aquí abajo Fuera de la pelea O sea, alguien trae munición, güey Yo no traigo, güey Yo no traigo munición, a ver, jadeo Tipo, ya esta del paquete aquí recarga No, en el J-13 Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie-1 Los paquetes no recargan misiles Misiles No sé, güey Para ustedes Oye, ese helicóptero estaba armado, estaba armado, no pasa nada tampoco Ahí viene, ahí viene otra vez el vato, güey Marcador colocado, vayan allá Yo tengo que armarlo, güey Tío Juan, no Yo tampoco, güey Ahí viene la vez el panque, güey No traigo nada para ativarle, ya Tampoco, güey ¡Ah! Un controlico Ahí va, güey Me reprende el panque Voy a salir con el C-5, güey Sí, sí, estoy haciendo tiempo, güey Estoy aquí pegado a él, pero no sabe qué hacer, güey Vamos a ver si puedo No sé que los sectores ya están bajo nuestro control Ahí le di uno, güey No traía nada para hacerle daño, güey ¡Regresa a la batalla! Yo sí, mira Te pegué un vergazo, güey A ver si le doy, güey No, no le digo Está atorado aquí, güey Tienen el culo, güey Uno, 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 uno Se fue a la playa, se fue a la playa Ya sé qué voy a hacer, güey Hay un tanque avanzando A ciento de la NNN A cuarenta metros de su voz Ese loto amargado No puede hacer nada, güey No está haciendo nada en la partida, güey Nosotros de perdida estamos manteniendo un punto, güey Hoy al resto del equipo no está haciendo nada, güey Yo voy a mandar el down con C4 pegado, güey Como está el puto Está a este lado, güey Ya se va A ver Te voy a destruir, güey A ver Ahí está ¿Dónde está el vato? En la playa Acá está Aquí viene Aquí viene Cerca de mí Es otro, es otro vato Ya no es el tío Juan, güey Ah, ok Aquí está, aquí está, güey El otro vato lo tiene El tío Juan, acá está, güey Acá está, es este vato, güey Ahí voy, ahí voy No olviden eso No dije nada Ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue Ahí no es Regresa Aquí viene esta pie A ver Tío Juan o la lona 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 Le tronen C4 en el vacío, güey No se murió No, güey, lo mató el careco Aquí hay un carro, güey Ahí voy, ahí voy. No traigo ese 5, güey. Yo sí, aguantame. Ninguno de ustedes debería tener cajitas, güey, balas. Ahí está, muerto. Hola, aquí vienen nosotros, nosotros, nosotros en la playa. En la playa, en la playa. Ahí hubo uno, viene un helicóptero. Ah, hay otro vato a pie a pie. La playa. Ah, el tío Juano, güey. Sí, güey. Está en eso, güey. Salgan de ustedes, güey, para no quemar el... Ya salí. Para no quemar el... Sí, vale, güey. El Spombicon tronó, güey. Madre. Nuestros aliados están combatiendo en el objetivo Chasis 2. Te vas, tío Juano, ¿a dónde vas? Vayan hasta esta ubicación. No sé si hay raza todavía. No sé si hay raza todavía. Hirieron a un aliado. Vine a ayudarte. Ya no me marca, ya no me marca que hay raza, güey. Pero todavía de ellos todas pueden aparecer, güey. No sé si pueden aparecer. ¿Aquí salieron? Sí. Vale a la verga. Carro, 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 carro. Verga, puto. La playa, la playa, la playa. Atrás de dinero. Venga, bolas, güey. Venga, bolas, güey. En combate, en combate. Qué vergüenza, güey. Ahí está mucha calidad del helicóptero, güey. Ahí le dio uno, güey. La neta, güey, si no me conoces, ya se hubiera acabado esta partida, güey. Están más acá en el equipo, güey. Están más allá del enemigo. Están más allá del enemigo. Están más allá del enemigo. Un chingo de vatos. El tío Juano, güey. No le voy a echar que a liar, güey. Ahí es un pinche squad, güey. Muévanse. No le voy a matar el tío Juano aquí, güey. Está marcado uno enfrente de mí, muerto. Va, 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 va. Por donde estoy yo. Por donde estoy yo. Quiero, 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 quiero. Se cae otro con él. Otro. Se cae otro con él. Escucho pasos, pero no los veo, güey. Creo que están cruzando la calle, güey. Y aquí están. Ahí hay uno. Dos. Ah, la pinche torreta se nos están armando. Gente detrás de mí, güey. Si no los detenemos, tomarán todos los actores. Y aquí están en la playa. Ah, en la playa. Está marcado, güey. Es el tío Juano, güey. Un desecho en el tobillo, la verdad. Los chingaron la militar de nuestras fuerzas. Ya chingaron la torreta. Ya, ya acabo chingaron la torreta. No, ahí la va a tomar el spam, hermano. Bien del norte, güey. Bien, mon. Cuarto. Poc. Verga, güey. Ya vola. No sé, ese vato si lo trae bien atorada, güey. Ya lo he visto, ya lo he matado un chingo, güey. Aquí hay un pato, ¿verdad? Un chingado, todo el nivel Verga, wey, pinche madre Aquí están atrás, wey, están atrás, wey, en el techo, wey Aquí Juan otra vez ahí, wey Trajo un Ranger a la verga ¡No, wey! Posicionense La madre, wey Ahí viene un lugar que ni al caso, wey Ahí, wey, wey, wey Ahí viene un puto helicóptero Voy a llevar un carro, wey Qué chingado, wey El vehículo Mira, hay unos palmeros, wey Estoy tomando el punto, wey Adiós, Tijuana Adiós, Tijuana Ching, me dio el... Bueno, dice que se moviera Me de verga la llevo, no sonido nunca ahí, wey No ¡No! ¡Qué mamón, wey! ¡El sector Charlie está en manos enemigas! Las fuerzas enemigas capturaron un nuevo objetivo Y si cambiamos de punto para armarlos, estaba pediendo el equipo, wey ¡Ah! No alcanzé a poner el C4, wey No alcanzé a abrir el paracaídas, wey Es que este punto, wey, es la salida de ellos, wey, de los vehículos Ok ¿Pensamos P3? ¿O qué hacemos? Esperamos vehículo Si, wey P3, ok Fíjalo, wey Ahí vienen, vienen con los vehículos otra vez, wey Ah, está bien, está bien, está bien Chingado, wey, chingado, otro vato Ya vinieron, wey, los culones con los pichos tanques, wey, chingado Ya vinieron, wey, los culones con los pichos tanques, wey, chingado En A1 está un vato, eh, está perdiendo el punto inicial No hay más de uno ya No hay más de uno ya ¿Por qué haces un drone, wey? ¿Por qué haces un drone, wey? ¡Cállate, ratito! Me va a dar un pendejo, costado Está todo rebelde Ah, aquí está otro, wey Ah, aquí está otro, wey Chingado Ahí te marqué uno en C2, aquí otro Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos Eeeeeee Eeeeee Eeeeee Están en la bandera, wey Aquí hay otro Están dos, wey En la bandera Aquí hay dos, Simon Ahí está otro Estaba perdiendo a uno, eh A ver Vamos a... Ahí de frente, Simon Sigue, sigue ahí el vaso 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 Sigue otro vato ahí, wey Ahí al bajito, bajito de la casa, wey Andale, prisionero Ya lo chingaron, wey Eeeeee Ahí vendrá un enemigo, wey Ah Es el tío Juan, o Ja, 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 ja Mira, ahí, aquí va a el ranger, wey Ahí hay dos vatos, wey Es una vato y una arriba, wey Sí, wey, ya lo vi, wey Está disparando Ya le chingó el drone, wey Ja, 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 ja El ranger se le chingó a la verga Ahí está A ver, para allá Con el ranger Sí, vamos, vamos Ya caí yo Ya caí, ya caí, son Ya caí, son Ja, 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 ja Hasta el dron le chingamos ya wey Las tropas aliadas atacan Bravo 2 Vienen por atras wey, otra vez de B1 vienen, bueno de B3 wey De B3 Perdimos el control de Bravo 1 Ya le chingé el que venía Enfrente de ti deben de estar Sandin Aquí viene uno atras Ahí esta marcado Ya esta arriba wey Aló Ah lo chingaron, yo lo chingaron Vamos a B3 wey Ah ahora esta otra vez en C2 Vamos a chingar B3 wey Vamos a chingar B3 wey Vamos a ver si veo algo aquí B3 Hay nadie wey No hay perro Hay nadie wey No me marca aquí el detector Ahí va uno wey Ahí lo marqué Va por... Justamente en medio wey Se va otro pero por... Andale Tenemos un nuevo objetivo bajo control Una bola Acá esta otro, ahí viene otro Marcados Mi perrito se llevó otro Ok Ahí va uno por los cuentes wey Y... ya caemos Andale Y aquí esta otro en la calle Marcaso en la calle Voy por C2 wey Haciendo leñas desde el riesgo wey Llevo 3, 4 muertos aquí ¿Qué? La amenaza marcada A 230 grados Hay que seguir residiendo en esos sectores A 70 metros de su disposición El enemigo tiene problemas Borras aquí Las tropas aliadas se están avanzando, ahora lo culo ¿Cómo es el tanque? ¿Tú? Helicóptero Arriba el picarico Se va a fallar, se va a fallar Vamos a ver cómo se juegan los tanques Ya cayó el piloto Ok, ok Va a señalar conmigo Vamos a ver cómo se va a actuar Y yo con él, comió muchas muertes Ahí vienen otra vez, otro tanque A la bestia, a la bestia al tanque ¿Qué está a la verga? Va un tanque A Ok, en B1 está el tiro bien macizo Voy a aparecer en el tanque Ahí está Tengo raza 15-2 Tengo raza 15-2 Menaza marcada a 30 grados 3-0, a 70 metros desde su posición Luego uno de los dos Están acelerando el tanque Este es el tiro bien macizo Tengo un objetivo, está bajo ataque Atrás de los otros Ah, no está en la verga A todos los... Te dije a tres de nosotros Ya hay dos en a uno eh Perga we Detecte un hostil Aguete Hay un tanque de esa Si ya pero me mataron we A la verba Hay una otra cita aqui we Y ese superman we Ha ido volando a la vez de de frente el vato Erraza 15-2 we otra vez we Y aquí el tanque Hay el tanque Hey Aquí hay gente debajo de la casa we Acabamos de perder el control de un objetivo Chinga no lo vi we Ha estado abajo we Si mon Yo chingo otro we A ver si puedo salir rapido Si si puedo ¿Va a salir Sandin? Si we Si Ya Tamaare we Aquí tienen el pinche Tengo perdido Deja a pesco con Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me voy moviendo we Voy a llegar por arriba Acá Ahí está una doctora aquí we A la izquierda we Y ahí le spawn B con ellos we Unos enemigos controlan el sector Charlie Los enemigos controlan el sector Charlie Ahí está we Los aliados están combatiendo en el objetivo Charlie Aquí está cerca de donde estoy yo we Que... Una buena Una buena Una buena Una de culera Aquí está la doctora otra vez Ahí vienen por van por medio Ahí vienen por van por medio Aaaaa que mierda Jejejeje Sin yo Mira a este Ranger Murete carejo Atenor te viene Verga 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 Solicito la entrega de un Ranger en mi posición Solicito la entrega de un Ranger en mi posición Te le ganitas Atenor Que hay tres en la Cuerza we Si es el mismo squad we Arriba de Tizani hay tres Ah, la perra Están guayas a este lado, güey En la playa, escondido, frente de mí Tanque Dos tanques Puleros aquí, güey Es el tío Juano y compañía, güey Tenemos un aliado herido Me lo da madres, güey Vamos a ganar, mamón Eh, B1, güey, B1 No, 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 C1, C1, C1 No puedo exponer en C1, güey Es la viaga La teoría de los sectores ya están bajo nuestro control Aquí ando ya cerca, güey Voy por C2 otra vez, güey Sí, acá, acá, ahí en C2, güey Nuestros aliados avanzan a Charlie 2 Objetivo asegurado ¡Saluda! Sus recursos son escasos Capturaron el sector bravo Tengo un bato aquí atrás Atrás de mí, güey Tengo... La chinita esa, güey Puede ir atrás de las paredes, güey Y me mató el tío Alguien lo derido Es una buena buena Ah, mira, aquí vamos a poner un C5 Los explosivos están preparados Hay un teléfono aquí La playa, la playa, la playa, la playa, la playa Nuestras fuerzas perdieron Charlie 1 Aliados combatiendo en Charlie 2 Nuestras fuerzas controlan la mayoría de los sectores Las fuerzas rusas capturaron ¡Soli! ¿Cayó? ¡Cámon! ¡Qué güey! 20 contra 26 contra 26 Ya cayó ¡Ah! ¡Estoy marcando! Avancen de mi marcador Estoy marcando una zona Ahí viene, ahí viene, ahí viene El norte, el norte, el norte Vayan hasta esa ubicación Esperadlo Mi batería de venida Aliado herido La pena si lo diga No bola No bola No bola, no bola Esperamos Esperamos Si abajo Si abajo Buen trabajo despach Se ganaron nuevos aliados en casa Ah, güey Por maniaco a la verga con el nombre, güey Ciento Ciento Cientos muertes y bajas Hice un chingo de daño, güey Es del equipo ese, ¿no? Porque ahí me marcó lo mismo, güey Ciento a dos Si A ver, ¿dónde quedo yo? 38 bajas Hablaron la verga todos en bajas Ah, no, el... ¿Dónde quedó el tío Juano? 16 bajas, güey Pobrecito, güey, lo me armamos un chingo, güey Ese necio, pues Se ferró, güey Se ferró con el... Con el carrito, güey Aquí la neta sí soy bien macana en este mapa, güey Y en todo lo demás, no, pero en este mapa Voy... Voy a... Voy a comer, güey Ahorita vengo Arreo Sí, güey, yo también tengo que ir a comer Coman verga No acepto Pues clean Clean, jalo clean, güey, ahí vengo Svk El arma que sí le recomiendo desbloquear, güey Es la... Wesh, a la sfag Por más pirata que suene Sí La sfag es buena arma, güey Porque trae una... Trae lanzapapas, güey Con eso, me mataron cuando no supe que era, güey Debe ser un lanzapapas, güey De hecho, todas tienen lanzapapas, güey Se los puedes desbloquear, güey Pero esa es la como que pega más duro, más estable y más lejos Y la última, güey, la que es la AC-42 Esa es la que uso yo, güey La neta, güey Tira ráfagas de 3 acá, güey Con dos ráfagas te chingas a un vato, güey Calor Si das 3 es porque eres bien macana, güey Pero esa arma, la neta, es la buena ¿No puedes comprar todos los packs? Eh... no, todavía no, amigo Lo sacaron tan incompleto que ni eso le metieron Qué aburridos